Soy pura mexicana nacida en este suelo En esta hermosa tierra que es mi rica nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla de Pascua el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios